La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Espíritu es para nacer El misterio del séptimo sello El Espíritu es para nacer 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 ¡Gracias! 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 En la casa de mis amigos José salió de la cárcel y reveló este tupleo y cielo De los años de abundancia y de los años de escasez Y en el tiempo de abundancia vestirió una esposa gentil Y en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer La bendición para el traer El misterio del séptimo sello Iré la fiesta de mis creación El misterio del séptimo sello Iré la fiesta de mis creación En aquel día abre el canto en Jerusalén Y la tierra lamentará cada imagen por ti En aquel día abre el canto en Jerusalén Y la tierra lamentará cada imagen por ti Y mirará a mí a quien traspasaron Y llorará como se llora En aquel día abre el canto en Jerusalén Y la tierra lamentará cada imagen por ti En aquel día abre el canto en Jerusalén Y la tierra lamentará cada imagen por ti Y mirará a quien traspasaron Y llorará como se llora Por hijo un ingénito Afligiéndose por el Mesías Como quien se afligió Por el primo que dijo Y llorará como se llora Por hijo un ingénito Afligiéndose por el Mesías Como quien se afligió Por el primo que dijo